¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime. Algo oscuro viene en camino. ¡Esperate! ¡Yo no lo manejo! De todas las amenazas de tu pasado. Y tu futuro... Nunca has enfrentado nada parecido a esto. Aquí los espero. No puede ser real. No puede ser. Ok, si es real.